Salto, bien Bueno, la idea es un poco mostrar lo que es Strong Nation que es algo que está surgiendo ahora, en realidad hace tiempo ya que está pero bueno, la gente también como que está agarrando el tema de la actividad física más en serio y esto es un lindo desafío, un lindo desafío para hacerlo y bueno, esperemos que la gente se sume ¿Cómo se trabaja? Mirá, la disciplina en sí mezcla un poco de todo mezcla entrenamiento funcional, entrenamiento de alta intensidad burpees, estocadas, push-ups, mezcla un poco de artes marciales y bueno, te va llevando, en intensidad va creciendo y bueno, es un poco desafiarse a uno mismo Tenemos tres niveles de intensidad en cada ejercicio que uno hace se denominan low, base y mats low es para aquellas personas que por ahí están empezando base para alguien intermedio y mats obviamente para aquellas personas que están entrenadas En la misma clase se pueden dar los tres niveles y después de acuerdo a las capacidades de cada persona van viendo cuál hacen ¿Los días? ¿Qué es el que se dice? Bien, los días son lunes, miércoles y viernes, 14 horas Sí, en realidad también vamos a ir cambiando algunos horarios de acuerdo a las necesidades de las personas Esto recién arranca y vamos viendo también cómo va avanzando ¿Cómo se pueden inscribir a aquellas personas que deseen acercarse? ¿Algún número de teléfono? ¿Al mismo club? En la Secretaría del Club pueden anotarse Es válido decir que la primer clase en cualquier día, en cualquier mes es gratuita La primer clase que vengan va a ser de manera gratuita para que puedan probar el programa y bueno, a ver si les gusta Durante todo el mes de agosto tenemos un 50% de descuento en lo que va a ser después tu segunda clase y después, a partir de septiembre, sí, ya van a pasar a precio regular pero bueno, no es nada, es poco, poco dinero Contanos un poco los beneficios de realizar Bueno, los beneficios se trabaja mucho lo que es resistencia tonificación muscular, sí pérdida de peso pérdida de peso es muy importante decirlo porque es un trabajo muy exigente de cuerpo completo sí, no utilizamos elementos es todo con el peso corporal así que esos son los beneficios resistencia, rapidez, fuerza un hermoso desafío para cualquier persona seas deportista no hagas nada seas hombre seas mujer este es un programa que te va a poner a prueba sea como sea tu estado